Música Ya la pita guayta, blor de la pune, camin mo' xanti, guagal por ishacan Ya camin mirad na mo' xanti Jiricam, viricam guagal por ishacan Ay carajo Música Ay, son tu, son tu, iban a irte a gallepa y aquí no es que te cumbi Sego mi Katsukuyang, afro y seco de Ritmo Cuna, con la voz de Víctor Pimentel Se agapita maita, flor de la cuna, grande en Mayanqui, guajar puriscata Es una purita verdad Jirkan, jirkan, guajar puriscata, a Caxirapa, guajar puriscata Por los que a mí nos da el recuerdo Ima kuyayeta, guajala, ima guayurata, ayangasila Ingrata Jirkan, jirkan, gus, te gata, guajar puriscata Vamos ahí Víctor Dice A ti lo mismo mi corazón, para rechina, guajar puriscata Como que son Chapita guay, te voy a poner Chichu, chichu, guay, te voy a poner Haciendo muchísimo mi corazón Hey, chichu, me voy a poner ¡Qué bonito se baila y se goza! De la orquesta, atradiciendo del ritmo Y una rara al macero ¡Así, Jaime Maldito, bien zapateadito! ¡Arriba, Juanja! ¡Sí o no, Alberto Barreto! ¡Tú sabes! ¡Zapateadito, bien costadito! ¡Eric Medrano! ¡Eso sí! ¡Pues a vos, a vos! ¡Pues a vos, a vos! ¡Vamos a la disco sienta! ¡Julia! ¡Se acude, se acude, se acude! ¡Los hombros! ¡La cadera! ¡Wilfrey, bollón, venga, no más! ¡Ese es mi compadre! ¡Wilmer, champa, se va a ganar un! ¡Pues a vos, a vos! ¡Pues a vos, a vos, a vos! ¡Pues a vos, a vos, a vos! ¡Pues a vos, a vos, a vos, a vos! ¡Aprovisiaco, del ritmo! ¡Aprovisiaco, del ritmo! ¡Para ti, amada madria, Perú! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Sí, señor!